¿Qué tal? Bienvenido a 90 Noche, le presentamos nuestros titulares. Tenemos las imágenes del aeropuerto que registraron el regreso al Perú de Aldo Cáceres Benvenuto, investigado, recordamos, por el crimen del periodista José Yactayo. Y Keiko Fujimori ha confirmado que su padre, Alberto Fujimori, está estable, pero permanece en cuidados intensivos en una clínica local. Y la OCMA le ha abierto una investigación para determinar si hubo alguna irregularidad para el cambio de sentencia por homicidio culposo a Eduardo Saetone Arrospide. Y los inspectores municipales de Lima clausuraron un local de comida rápida en el centro cívico, donde una rata fue captada por un cliente. Tenemos 30 minutos con las noticias. El empresario Aldo Cáceres Benvenuto, el segundo sospechoso en el crimen del periodista José Yactayo, llegó al Perú este martes y las cámaras del aeropuerto registraron sus movimientos. La policía ha seguido su llegada al país, dado que tiene código azul en la Interpol. Estas son imágenes del momento en que Aldo Cáceres Benvenuto arribó al aeropuerto Jorge Chávez desde Estados Unidos. Eran las 8.50 de la noche del día martes. Las cámaras captan a Cáceres Benvenuto en la sala de vuelos internacionales. Vestía un polo blanco a rayas, un guín y zapatillas. Con maleta de mano y mochila encima, camina hacia la zona de inmigraciones. El empresario se muestra dubitativo. Mira para ambos lados mientras se acerca a la cola para entregar sus papeles. Se activa inmigraciones en la alerta azul que pesa sobre él. Un trabajador lo acompaña hasta una sala donde esperan la llegada de la policía. Aldo Cáceres lo acompaña sin poner resistencia ni preguntar más. Minutos más tarde, dos efectivos llegan hasta la oficina de requisitorias del aeropuerto. El agente de inmigraciones se acerca a la oficina contigua y llama a Aldo Cáceres. Ambos ingresan. Normalmente nosotros cuando cruzamos inmigraciones, si no tenemos ninguna orden de captura ni ninguna medida establecida por el juez, vamos a arrojar una luz verde. Y esa luz verde nos va a permitir ingresar. Cuando nosotros tenemos algún tipo de medida que no supone detención, arrojará una luz azul, que es lo que ocurre en este caso. Este señor tiene una medida de comparecencia, pero que no supone su detención. Luego de revisar la alerta azul de la Interpol, Cáceres acompaña a los policías hacia el simpol del aeropuerto para verificar si presenta requisitoria. Regresan a la oficina con los documentos en mano. Vuelven a atravesar la zona de inmigraciones para informar a la Interpol de su llegada. Otra cámara registra su paso por otro ambiente. El policía conversa con el empresario. Este se ríe. Vuelven a la oficina de requisitorias para terminar las gestiones. Aldo Cáceres se retira con su maleta de inmigraciones. Abre su mochila y saca un gorro amarillo. Probablemente pensando en no ser reconocido a su salida. Continúa su recorrido hacia las salidas internacionales. Se va del aeropuerto rápidamente. Tiene además del gorro, una cazaca encima. Camina hasta la zona de los taxis y tras esperar unos minutos, sube sus maletas a uno y se retira. Este es el primer ingreso al país del empresario luego de que el 19 de abril pasado se dicte una orden de comparecencia restringida por el delito de encurrimiento en el asesinato del periodista José Yactayo. En este caso, esa comparecencia se llama con restricciones porque el juez, además de obligarle a asistir a su despacho, le ha impuesto otras reglas de conducta. Entre esas reglas de conducta están, por ejemplo, no variar de domicilio sin previo aviso, ¿no es cierto?, acudir al juez cada vez que se le llame. Pero ojo, esas reglas no incluyen el impedimento de salida del país. El testimonio de Cáceres es clave para esclarecer los hechos en este crimen. Por ello, la familia del periodista José Yactayo presentó este miércoles ante el juez Arnaldo Sánchez un pedido de impedimento de salida para el empresario. Los argumentos de la defensa del periodista son que Cáceres de Benuto no tiene arraigo en el Perú y que podría ser procesado por otros delitos. Bueno, y por cierto, las imágenes que vimos del aeropuerto se han logrado gracias al trabajo de la policía del aeropuerto que está a cargo del coronel Vildoso. Ellos se encargan de mantener vigiladas a todas las personas que entran y también que salen del país. Cambiamos de tema, ¿qué pasó esta tarde? En Puno, el congresista Kenji Fujimori realizó un pago a la tierra por la salud de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. A esta hora de la noche, Fujimori Fujimori continúa internado en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Centenario por presentar problemas cardíacos. En los 11 años que lleva preso, esta es la primera vez que el expresidente Alberto Fujimori ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Durante la madrugada presentó un cuadro de insuficiencia respiratoria y problemas al corazón por lo que fue trasladado de emergencia de la DIROES a la clínica Centenario. Está latiendo fuera de ritmo, no hay muchas pulsaciones. 125, que es lo que se ha constatado acá por minuto, normalmente él tiene 80. ¿Y qué podría acarrear esto de pronto? Podría entrar lo que llaman un ritmo de galope y se hace incontrolable, se le está poniendo los primeros tratamientos. Este nuevo problema de salud que podría complicar sus otras enfermedades se da en medio de la polémica generada por Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori que rechazó el proyecto de ley que buscaba dar prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años, entre ellos el exmandatario. Yo ayer he estado con él en la mañana, o al término de la mañana, traté de no tocarle los temas políticos, sino conversar de otras cosas, distraerlo con la escritura de las memorias, para que no se sienta perturbado. Fujimori no es de fierro, tiene sensibilidad como cualquiera de nosotros y es evidente que toda esta suerte de jaloneos lo perturban. Y es que días atrás Fujimori ya había dado a conocer a través del Twitter las afecciones que padecía, una situación que tendría muy preocupada a toda su familia. ¿Ha conversado usted con la familia de él, con los hijos, con Kenji, con Keiko de pronto? ¿O lo han llamado de repente ya ellos al conocer? Kenji se ha comunicado en la mañana, hacia las 8 y 30, preguntando cuál era la situación, ya se le ha explicado también. ¿Se ha comunicado la señora Keiko también con usted, que es su médico de cabecera? ¿Lo ha llamado? No, no nos hemos comunicado. Posiblemente le haya llamado limpio, la verdad que desconozco, yo no te podría dar una afirmación de esa naturaleza. ¿Tiene conversaciones con usted, que es el médico de cabecera de su padre? No hemos conversado hoy día. La comunicación con Keiko Fujimori no se produciría desde hace cuatro días. Por el momento, el expresidente está recibiendo un tratamiento agresivo para controlar la arritmia y la taquicardia cardíaca que presentó. No se sabe cuánto tiempo más permanecerá en cuidados intensivos. Eran cuatro días sin comunicación, pero esta noche Keiko Fujimori llegó hasta la clínica Centenario, ubicada en Pueblo Libre, para visitar a su padre. Ella permaneció por un lapso de unas dos horas y media y a su salida conversó con la prensa. Iris, ¿puede decirles algo? ¿Puede decirles algo? Prefiero no comentarlo todavía. Entiendo que ya la doctora Guiná ha hecho en los comentarios. Pero está estable. Sí, por este momento... Muchas gracias. Bueno, pero que así... Keiko Fujimori más bien señaló que estos cambios cardíacos se debieron a que su padre había tenido una expectativa por un posible indulto. Y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha recibido a las hijas de la víctima del atropello que originó el exconductor de televisión, Eduardo Zagetón, en el 2012. Rodríguez ha asegurado estar preocupado por este fallo y guió más bien a los deudos para que puedan elevar una apelación de este caso a la Corte Suprema. Sí que puede ingerir en la decisión de la jueza que cambió la prisión efectiva por suspendida al exconductor de televisión Eduardo Zagetón, quien atropelló y mató a Mariolena Coronado en agosto del 2012 cuando esperaba en el paradero el bus. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo estar preocupado ante este tipo de fallo. Como ciudadano, obviamente, me preocupa que hayan decisiones que den un mensaje de debilidad de la justicia ante hechos que deberían merecer una respuesta mucho más dura y más drástica. 90 noticias acompañó a los hijos de Mariolena Coronado hasta el Poder Judicial, luego que en un enlace en vivo, el Poder Judicial nos confirmara que sostendrían una reunión con el presidente de dicho poder del Estado. Ha confirmado que a las 9 y 30 de la mañana va a recibir a la familia... ...un encuentro que duró cerca de una hora. En realidad agradecemos la atención que ha tenido con nosotros y en realidad, bueno, nos explicó lo del caso como él lo estaba viendo. Les he hecho saber que desde el punto de vista procesal penal, tratándose de un proceso penal sumario, con lo cual ya está agotada la doble instancia y tendría formalmente la condición de cosa juzgada. Les queda el camino de plantear una queja. La queja va a llegar, si es que la interponen, a la Corte Suprema. Han pasado cinco años desde que la perdieron. Apelar ante la Corte Suprema es lo único que le queda a sus hijos, que no dudan en continuar en esta lucha para hacer justicia en honor a su madre. Bueno, y ese es un fallo que ha generado polémica, indignación, indignación, porque no se entiende como una persona que ni siquiera asiste al proceso, que desaparece cuando le dan prisión efectiva, todavía se la cambian por suspendida. Pero, ¿qué ha sido lo que ha determinado que la jueza Araceli Vaca Cabrera modifique el fallo? Vamos a despejar nuestras dudas en la siguiente nota. Atropelló y mató a una mujer de 69 años. No acudió a las citaciones y a la lectura de sentencia. El dosaje tílico se lo hizo con fecha posterior al accidente y se negó a pasar por la prueba toxicológica. Se ordenó su captura y se le declaró reo contumaz. Con todo eso, la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres decidió suspender la prisión efectiva de cuatro años a Eduardo Saetone, el exconductor de televisión. Además, aumentar el pago de la reparación civil de 50 mil soles a 100 mil. Un tipo que hace estas cosas, ¿cómo se le llama? Un asesino, es un asesino este tipo, ¿no? Basado en qué, la jueza Araceli Vaca Cabrera decidió el fallo que ha causado indignación a la familia de María Elena Coronado. No es delito doloso, sino es delito culposo, accidente de tránsito. Segundo criterio que han tenido en cuenta, que el señor es un reo primario, es decir, no tiene antecedentes. Como se detalla en la resolución 379, la jueza toma en consideración el hecho que Saetone no registra antecedentes policiales, judiciales y penales, concluyendo que al ser primera vez que comete un delito culposo, es decir, sin intención, se merece la libertad. Doctor, pero acá hay una cosa bien clara, o sea, ¿qué mensaje estamos dando a la población? Soy reo primario, pago más reparación civil y no tengo prisión efectiva. Ese es el mensaje que le estamos dando a la población. Efectivamente, como usted dice, eso es lo que la población va a percibir. Yo, como presidente del Poder Judicial, estoy también preocupado. ¿Por qué? Porque hay decisiones que afectan la imagen del Poder Judicial. En el documento también se detalla que al no estar en estado de ebriedad y no haberse podido determinar que iba a excesiva velocidad, entonces viene al caso la suspensión de la pena privativa de la libertad de cuatro años y que la imposibilidad de manejar un vehículo no sea de por vida, sino por el plazo del valor de la pena impuesta. A una velocidad y para que haya impactado mi mamá y la haya hecho botar dos, tres metros, entonces eso es que hay una excesiva velocidad. Los hijos y viudo de María Elena Coronado no se esperaban tal decisión. Siente que en vez de condenar, se premió a Saetón. Como es la primera vez que comete un delito, no pasa nada. Si es la primera vez que uno mata a alguien, que atropella a alguien, que le pega a su mujer, es la primera vez nomás. Pues espérate la segunda y ahí sí vas a tener una sanción. Y es por eso que por este fallo, que no termina de entenderse, a través de un comunicado, la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, ha informado que abrió un proceso que dispone a un magistrado contralor que busque información en relación al proceso penal que mantiene Eduardo Saetone, que en el año 2012 atropelló y mató a María Elena Coronado, de 69 años. El objetivo es hallar presuntos procesos irregulares en los que se habría incurrido al cambiar la sentencia de cuatro años de prisión efectiva a tres años de prisión suspendida. Sin embargo, aseguran que el caso no tiene una denuncia que señale que los magistrados hayan incurrido en una irregularidad. Bueno, y a esta hora de la noche nos vamos a ir a Chiclayo. Allí el Gabinete de Ministros ha llegado para la primera sesión de la Autoridad de la Reconstrucción. José Montánchez se encuentra con un invitado especial. Mejor que sea él el que nos cuente. José. Lorena, muy buenas noches. Efectivamente, estamos en Chiclayo, nada menos con el flamante director de la Autoridad de la Reconstrucción, con cambios. Hablamos de Pablo de la Flor. Tiene cuatro días en el cargo y hoy fue la primera sesión que se realizó justamente en Piura, muy cerca de aquí. Señor de la Flor, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo se ha desarrollado esta primera sesión y a qué estamos llegando con la reconstrucción en estos primeros días? Sí, muy satisfecho con los resultados que hemos obtenido en la sesión de hoy, con la presencia de más de 100 alcaldes provinciales, distritales, el presidente regional, representantes de las universidades, de las fuerzas vivas de la sociedad de Piura, y hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, recoger sugerencias y sobre todo escuchar las expectativas y las propuestas que todas estas autoridades y representantes tienen para perfeccionar el proceso de reconstrucción. Así que muy satisfecho con el balance. ¿Una propuesta, por ejemplo, que haya recogido el día de hoy que le haya parecido fundamental para iniciar la reconstrucción en la zona de Piura? Mire, yo creo que ha habido una coincidencia de pareceres y ha habido una convergencia de puntos de vista. Buena parte de lo que se planteó ya estaba de alguna manera contemplado en los lineamientos del plan, pero yo me voy sobre todo con el acento que le quieren poner al involucramiento de las autoridades locales y a la necesidad de que coordinemos de manera interinstitucional para asegurar el éxito del proceso de reconstrucción. Así que muy satisfecho con esa sugerencia, con las propuestas constructivas que las autoridades nos han alcanzado. Muchas gracias, señor De La Flor. Comentamos también que el día de mañana en Chiclayo, justamente en esta ciudad, se llevará a cabo otra sesión, otra de estas sesiones, y lo mismo ocurrirá con Trujillo unas horas más tarde. También lo acompañan Fernando Zavala, que es el premier, y los cinco ministros que forman parte de este director. Pero es la información que tenemos en vivo desde Chiclayo. Adelante, Estudios. Muchísimas gracias, José, y al señor Pablo De La Flor por haber participado en este enlace con 90 Noche y, por supuesto, en todas las ediciones de 90, todos los detalles de este gabinete, ya incluido el encargado de la reconstrucción. Pero vamos a otros temas tras la viralización de otra ratita que fue grabada por un cliente en un local, esta vez de comida rápida. El municipio de Lima clausuró temporalmente este local que está ubicado en el Centro Cívico. Una vez más, un roedor se pasea por el patio de un conocido restaurante de comida rápida, esta vez en el Centro Cívico del Cercado de Lima. Representantes del área de fiscalización de la Municipalidad de Lima llegaron a la pollería Popeyes, luego de recibir una denuncia sobre la presencia de un roedor que alteró la tranquilidad de los comensales que se encontraban al interior de dicho local. Los fiscalizadores señalan que, si bien en esta pollería el almacenamiento de los alimentos se encontraban en buen estado, el problema sería la infraestructura del local. Sí hay problemas de infraestructura. La parte del zócalo, del piso de la cocina, tiene unos huecos profundos dentro de la pared con bastante humedad, donde aparentemente ahí sería una guarida de los ratones o ratas que han circulado acá por el restaurante. En esta oportunidad, fueron ocho los locales inspeccionados y varios de ellos clausurados, entre los que figuran Popeyes, y otros por no almacenar de manera correcta los alimentos y presentar insectos en sus ambientes, o por poseer desagües en medio de la cocina, lo que provoca la contaminación de los alimentos. Por su parte, la pollería afectada señaló mediante un comunicado que el cierre temporal de su local no sería por la presencia del roedor, sino por inconvenientes en la infraestructura del mismo. Aseguraron que así lo determinó la inspección municipal. Indicaron además que el roedor provendría de calles cercanas del exterior. Los dueños de estos restaurantes deberán cancelar una UIT que asciende a 4.050 soles y subsanar las recomendaciones dadas por las autoridades. Y hoy nuestro informe Especial Latina continúa con su campaña por la seguridad en el hogar. Le vamos a mostrar todos los dispositivos, todo lo que la tecnología nos ofrece para instalar en nuestra vivienda, en nuestro departamento, en nuestra oficina, en nuestra tienda, todo para evitar que la delincuencia se aproveche de nosotros. Invertir en seguridad para nuestra casa, oficina o departamento puede parecer caro y hasta complicado. Sin embargo, la tecnología ahora nos permite encontrar equipos muy funcionales. Los más utilizados son los circuitos cerrados de televisión, más conocidos como monitoreo por cámaras de seguridad. Con una inversión desde los 150 soles, estos ojos electrónicos son inalámbricos, sensibles al ruido y pueden ser monitoreados desde su celular. Es una solución todo en uno, es decir, tiene la funcionalidad de poder moverse, poder hacer zoom, poder hablar y escuchar. Los sistemas de alarmas están compuestos por sensores de movimiento y de apertura de puertas, fotosensores y sirenas que se activan ante cualquier situación extraña. Actualmente, se complementan con cámaras de seguridad y ahora pueden ser controlados también desde nuestro teléfono gracias a una aplicación. El costo de este sistema va desde los 700 soles. Hay quienes apuestan por no solo vigilar lo que ocurre dentro de su casa, también resguardan fuertemente las puertas de acceso a sus inmuebles. Usted puede reforzarlos con un dispositivo a control remoto que cuesta desde 650 soles. Importantísima, es una cerradura que le llamamos nosotros cerradura invisible porque por fuera no se ve, no tiene ni llaves, no tiene tambor. Funciona a través de un control remoto de tal manera de que los ladrones cuando quieren penetrar las puertas no van a poder hacerlo porque no van a saber exactamente en qué parte está la cerradura. Si usted quiere asegurarse aún más, puede instalar este curioso sistema de perifoneo que al detectar intrusos envía un mensaje de texto. Una vez que el usuario recibe el mensaje de texto, ve su cámara y efectivamente, mira, tengo dos sujetos en mi casa que se están llevando las cosas. Entonces yo llamo y digo a los sujetos que están de pasamontañas, retírense inmediatamente. Recuerde que también puede instalar videoporteros para observar a quienes llaman a su puerta cuando está o no dentro de su casa y a través de su celular desde los 600 soles. También puede colocar cámaras espía modelo detector de humo para monitorear lo que ocurre dentro de su casa u oficina desde los 280 soles. Todo esto es una inversión que nos puede salvar no solo de un mal rato, sino de perder lo que con tanto esfuerzo se consiguió. Y esta mañana por mayoría en el Pleno del Congreso se aprobó la interpelación al ministro de Transportes Martín Pizcarra para que responda 83 preguntas sobre el contrato y la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. El ministro Vizcarra va a deber presentarse en el Parlamento este 18 de mayo a las 10 de la mañana. Desde Piura se pronunció él también vicepresidente. Miren, como dijimos no lo estamos dispuestos y totalmente abiertos para atender cualquier requerimiento del Congreso y por eso todos los días no lo estamos iniciando una obra, todos los días estamos trabajando los proyectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tendremos que hacer un alto, tendremos que el día 18 dejar de ir a ver las obras en el campo como lo hacemos y a ustedes les costa para atender también a este primer poder del Estado el Congreso de la República y dar nuevamente por cuarta vez todas las explicaciones sobre este proyecto. ¿El terrorismo no habría estado conforme con sus respuestas las que mandó hace unos tiempos? No sé, nosotros hemos cumplido con responder las 82 preguntas responderemos nuevamente e iremos personalmente a sustentar nosotros somos queremos tener una gestión que sea completamente transparente y eso lo tenemos que demostrar en la... No hay que olvidarnos que la Contraloría ha anunciado que por el 16 de mayo también estarían enviando su informe sobre esta adenda de Chinchero y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Julio Borges agradeció el apoyo mostrado por el Perú para recuperar la democracia en su país el líder de la oposición venezolana se reunió con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y también otros representantes políticos en Salón Dorado en Salón Dorado de Palacio de Gobierno se produjo el esperado encuentro entre el mandatario Pedro Pablo Kuczynski y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Julio Borges en declaraciones en declaraciones a la prensa Borges afirmó que lo que ocurre en su país es un drama con más de 40 muertos según el opositor se busca que en Venezuela hayan elecciones libres y respeto a la constitución para ayudar a que esa presión que estamos ejerciendo dentro de Venezuela unida con la solidaridad internacional permita que en este momento quienes tienen el poder en Venezuela se abran a una solución democrática por su parte el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó que no se quiere interferir en la vida política de otro país sin embargo manifestó que los pueblos de América Latina buscan preservar la democracia y valores de libertad y cultura que están preocupados por un vecino importante además de su encuentro con el presidente Kuczynski en la sede del ejecutivo Borges sostuvo reuniones con el expresidente Alan García y expresamos nuevamente nuestro repudio nuestra sanción el asco que despierte en un demócrata una dictadura corrupta hambreadora que alguna vez tendrá que responder por el expolio de cientos de miles de millones producto del petróleo exportado desde Venezuela el presidente del congreso de Venezuela también se reunió con la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori en su local de paseo Colón mucha atención tenga cuidado con los falsos promotores de artistas en Miraflores una pareja de empresarios denunció haber sido víctima de una estafa por la suma de 12 mil dólares lamentablemente el denunciado pese a las pruebas en su contra quedó en libertad seguro era su primer delito este sujeto quien ven despreocupado quizás porque sabe que pronto saldrá en libertad es William Robles Linares a quien varios empresarios señalan como quien los estafó prometiéndoles traer artistas extranjeros al Perú ¿cuánto le diste tú? 12 mil dólares ¿qué artista se supone que él tenía que traer? a Darquiel y hasta el día de hoy nada, nada, nada en su página de Facebook Robles Linares promociona eventos con artistas como Jay Álvarez Ozuna Treble Clan y Chesina y se presenta como un booking de artista es decir un intermediario que trata directamente con los managers de los cantantes del momento el hombre que fue llevado a la comisaría de Miraflores por los mismos agraviados salió pese a las varias denuncias horas después en libertad que no hay fragancia no puede quedar detenido que está solamente como citado nada más y es algo injusto porque o sea varias personas que han perdido mucho dinero con este señor el señor queda libre el modo en el que operaría este sujeto según sus víctimas es primero promocionar a un artista luego negocia pidiendo siempre el adelanto del 50% de los gastos y en algunos casos hasta el 100% luego de ello empiezan las excusas y desaparece él dice que él es el buque acá de Perú y que trae artistas que él trabaja así y nosotros como yo estoy empezando a hacer este evento él me engañó pues yo le creí confié y me engañó puede entregarle la plata investigamos el señor desde ahí se desapareció el señor su manera operandi es alquilar departamentos amueblados estar dos meses de ahí se muda y así está por todos lados y sigue estafando y estafando a través de Facebook otras víctimas también han salido a denunciarlo por su parte utilizando la misma red social el presunto falso promotor de artistas dijo no tener nada que ver en esa denuncia y que no lo involucren más el caso ya se encuentra en la fiscalía y se espera que pronto aparezcan más agraviados en Venezuela cientos de opositores marcharon junto a los amigos y familiares de Miguel Castillo la última víctima de la violenta represión por parte de la guardia chavista con flores en las manos los manifestantes le rindieron homenaje al joven de 27 años y pidieron que cese la violencia en el país en Brasil la activista opositora Lilian Tintori se reunió con el presidente Michel Temer con quien dialogó sobre la situación de los presos políticos y la crisis en Venezuela por otro lado los publicistas brasileños Mónica Moura y Joao Santana declararon que Nicolás Maduro recibió 11 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht y que con ese dinero financió la campaña de Hugo Chávez en el 2012 en Estados Unidos gran impacto ha causado el hallazgo de dos cadáveres flotando en las lagunas del Central Park las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas en días diferentes y que una de ellas llevaba casi un mes en el lugar los forenses tratan de determinar las causas de las muertes pero descartan que se trate de alguna actividad delictiva en España un obrero peruano se encuentra grave tras caer desde una altura de tres metros mientras trabajaba en la construcción del nuevo estadio del Atlético Madrid el hombre de 59 años cuya identidad no ha sido revelada se encuentra con traumatismo cráneo encefálico severo Latina Procter & Gamble Supermercados Metro y el Banco de Alimentos del Perú se unieron para llevar ayuda a las zonas más afectadas por los huaycos esta vez llegaron hasta Santa Eulalia en Chosica donde cientos de damnificados agradecieron el apoyo gracias que le ayude a Dios a las personas que está aportando para la señora Carguardo los donativos que llegaron hasta Santa Eulalia en Huarochirichosica la hacen sentir que no han sido olvidados y es que no se pueden bajar los brazos y olvidar que aún faltan muchas personas que necesitan ayuda en las zonas más golpeadas por la inclemencia de la naturaleza por eso Supermercados Metro Procter & Gamble y Latina sumaron fuerzas para hacer sentir a todas esas personas que estamos con ellos vamos a seguir apoyando como te digo el propósito de Procter & Gamble es tocar y mejorar la vida de las personas y eso es todos los días a través de todo lo que hacemos y es el punto de partida de nuestro compromiso con la comunidad entonces estaremos donde podamos estar y ayudando como podamos ayudar hasta la parroquia Luis Monti de la zona llegaron madres de familia damnificadas por los huaycos sus niños recibieron atención médica por especialistas y ellas productos de limpieza de primera necesidad esto es solo una muestra de las 200 toneladas de insumos que están por llegar nosotros creemos que no solamente un supermercado debe llevar productos de buena calidad a la comunidad en general sino también cuando hay momentos de emergencia cuando hay momentos tan trágicos como este creemos que es importante acercarnos hacia ellos y decirles acá estamos para ayudarlos también serán casi 66 mil familias que recibirán esta ayuda repartida en distintas ciudades del país la tarea de hacerla llegar la asume el banco de alimentos del Perú nosotros somos una organización que realmente recibe las donaciones y las distribuye entre organizaciones sociales que atienden población vulnerable el evento llenó de música y alegría a niños y adultos que bailaron al ritmo del mar Anthony de Yo Soy también tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con figuras del área de prensa de Latina todos terminaron agradecidos con los organizadores Latina asumió la tarea de hacerse cargo hoy con ayuda de supermercados Metro y Protecom Gamble les decimos Fuerza Perú estamos contigo y más adelante el peruano que llevó el café nuestro a la cúspide una historia de lucha increíble y también vamos a presentar a todo el elenco de Pensión Soto la serie de Latina que próximamente usted no se puede perder esto y mucho más al regresar y la siguiente es la historia de un agricultor que con esfuerzo logró llevar al café orgánico peruano a la cúspide ya que es considerado como el de mejor calidad en el mundo vamos a conocer a Raúl Mamani un hombre que por su lucha se ha convertido en nuestro peruano del día un año de nacimiento a sus 42 años de edad Raúl Mamani ha llevado el café orgánico peruano a la cúspide del mundo ganando el máximo reconocimiento nada más que en la Feria Internacional de Global Specialty Coffee Exposible 2017 desarrollada en Estados Unidos Sin embargo los logros de Mamani Mamani no son de ahora en el 2016 ocupó el segundo lugar en el décimo segundo concurso nacional de cafés de calidad y fue bicampeón nacional en el 2013 y 2015 demostrando con ello que es un hombre de sueños y de retos constantes ¿Se siente que ha alcanzado todos sus sueños o todavía falta más? Falta más tengo que llegar a tricampeón mundial Este productor de café inició su labor en el campo desde los 19 años en el sector de Bajo Tunquimayo distrito de San Pedro de Cutinapunco provincia puneña de Sandia una zona greste y de difícil acceso pero que debido a la fama de su café ha sido protagonista de varios documentales extranjeros Este es el café estamos aquí con Raúl el dos veces campeón peruano Fiel a sus sueños este padre de seis hijos sabe que dejará un legado a su familia y también a su país por eso Raúl Mamani es nuestro peruano del día y eso sí que sabe celebrarlo Vamos por ese tricampeonato y faltan pocos días para el estreno de la nueva serie de Latina Pensión Soto Hoy fue la presentación oficial del elenco Atención usted ya sabe desde cuándo va a poder disfrutar de esta divertida producción se lo contamos en la siguiente nota Los personajes más divertidos llegarán desde este miércoles 17 a la Pensión Soto una singular vivienda que trae de regreso a la televisión a Tatiana Astengo Soy la Soto es una mujer actual peruana empoderada luchador independiente la gente se va a divertir eso espero y también va a llegar algún mensajito cositas Junto a ella estará un elenco de reconocidos actores como Giovanni Cixia Nataniel Sánchez Jimena Díaz y Carlos Palma Mi personaje es tequi es la tecnológica de la casa ella un poco arrastra a su mundo a Soy la Soto le enseña lo que tiene que saber para estar actualizada con el tema de las redes que hoy en día son tan importantes y son tan importantes que los primeros fragmentos de la serie se transmitirán solo a través de todas las redes sociales de Latina este miércoles 17 a las 8 de la noche una divertida producción bajo la dirección de Julie Natters este miércoles 17 atentos a todas las redes de Latina que se lanza la primera perlita de Pensión Soto para que sepan como es mi casita la gente que va a estar el casting que hago los requerimientos por si tú también quieres caer en alguna pensión la cuenta regresiva ya comenzó en el partido del Morelia nuestro compatriota Raúl Ruiz Díaz salió lesionado del cotejo tras forzar una jugada su rodilla izquierda quedó trabada e inmediatamente los gestos de dolor hicieron presagiar lo peor más aún cuando el peruano pidió su cambio Ruiz Díaz que se perfilaba como el reemplazante de Guerrero en las eliminatorias tendrá que esperar el diagnóstico final de su lesión para ver el tiempo de recuperación la Europa League ya tiene a sus dos finalistas se trata del Manchester United y el Ajax de Holanda ambos clasificaron en partidos de infarto los reps empataron su cotejo uno a uno ante el español celta en Old Trafford los dirigidos por Mourinho abrieron el marcador gracias a un cabezazo de Fellaini sobre los 17 minutos un tanto que daba cierta tranquilidad pues ampliaba el marcador global ya que ganaron uno a cero dos minutos pasaban y los reps se veían como los españoles desperdiciaban ocasiones a falta de cinco minutos para culminar el cotejo llegaría el tanto de Roncaglia un gol que asustaba pues con una anotación más los españoles eliminaban a los ingleses en Francia el Olympique derrotó por 3 a 1 al Ajax un resultado ajustado pues en la I del cuadro Tulipán derrotó 4 a 1 logrando a Ajax una clasificación ajustada sobre los 27 Kasper Dolber anotaba para la visita complicando más las chances de los galos sin embargo en un minuto Alexandre Lacassette anotaría por partida doble primero vía penal y luego de esta manera para la segunda parte Rachid Ghezal pondría el 3 a 1 alimentando la ilusión del empate global no obstante ese tanto nunca llegaría nos vamos usted está bien informado se queda con el show del fútbol buenas noches chau 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 os chau chau ¡Gracias!